De esta manera podrás configurar cuáles personas pueden responder a tus suites y cuáles no. Y lo primero que veremos es la opción de responder mediante la opción de PC porque aquí siento que las opciones son más rápidas. Y después lo veremos en celular entonces para hacerlo desde PC es tan fácil como publicar algo, por ejemplo un hola mundo. Y después de que lo publiquemos vemos que tenemos este icono que es el del mundo. Entonces ya que tenemos el icono del mundo simplemente le daremos clic y aquí tenemos tres opciones. La primera es que todas las personas literalmente de Twitter puedan responder a tu tweet. Y la segunda solamente a personas a las que sigues. Por ejemplo qué tal si tú sigues no sea solamente a tus amigos que son 100 y no sé tal vez te siguen 1000 personas. No podrán responder a tu tweet de esas 1000 personas sino simplemente los amigos o los 100 amigos a los cuales tú sigas. Y obviamente si ellos tienen la misma configuración tú sí les podrás responder a su tweet y así consecutivamente. También pasamos abajo a solamente las pensionadas o las personas mencionadas. También pueden ser empresas. Y por ejemplo hay un caso muy popular que por ejemplo dicen arroba el nombre de una empresa por ejemplo Sabritas. Papas Sabritas o Electra o cualquier empresa así. Entonces es muy de moda porque por ejemplo compran unas papas en la tienda. Llegan a su casa, las abren, las empiezan a comer. Puede que una ya esté echada a perder o puede que no sé. Nada más tenga una, las etiquetan. Y normalmente en esto solamente lo hacen para que esa empresa la responda. Y como que se haga un poco más viral también lo ponen en TikTok. Pero el caso es que solo las personas que metas o metas dentro de tu tweet podrán responderlo. Entonces si tú quieres que responda a esa persona lo tienes que meter en tu tweet. Y los demás literalmente nadie más puede responder. Esa sería una opción. Y de repaso, de nuevo simplemente seleccionamos acá. Y podemos seleccionar cualquiera que nosotros querramos. Pero eso sí, todas las personas lo podrán ver. Y ya por último, otra opción alternativa es darle aquí en postear. Y vemos como que se me abrió un modo focus que prácticamente es lo mismo. Y acá de nuevo vamos aquí donde está el mundo. Y seleccionamos la opción que nosotros querramos. Ya sea que las personas a las que sigamos. O ajá, a las que sigamos. No respondan después a las personas que mencionemos. Aquí es muy importante porque pone hincapié a solo las personas que mencionemos. Entonces esta vez se lo voy a publicar. Pondré un hola mundo. Y acá simplemente pondré a las personas a las que sigo. Le daré en postear. Y listo. Ya sería todo. Y ahora sí, pasaremos a la versión móvil. Ya estoy en mi celular. Y para mostrar esto simplemente podemos, si no tenemos la aplicación, ir directamente a Google, buscar Twitter. O creo que ya le cambiaron el nombre definitivamente a X. Lo instalamos y después le daremos en abrir. Ahora aquí ya tengo mi Twitter. Y ahora sí, para postear un tweet simplemente vamos al botón de más. Le daremos en publicar. Y aquí ya nos sale lo que prácticamente vimos en computadora. Solamente que es un poco más diferente. Creo que incluso da diferentes opciones. Y acá simplemente seleccionaremos otra vez en el mundo. Si es para todos. Personas a las que seguimos. Y solo personas mencionadas. Recuerda tener muy importante esto. Porque si tal vez quieras que todas las personas te respondan. Pero tienes esta opción. Recuerda que normalmente todo se divide entre iconos. Vemos que el icono de todo el mundo es el mundo. Literalmente. Después el icono de personas es una persona con la palomita. Y después simplemente es un arroba. Entonces te lo voy en cuenta. Lo dejaré en todos. Y ya prácticamente sería todo lo que debemos hacer. También un método alternativo. Si es que no te deja instalar Twitter en tu celular. Simplemente irás acá a Google. Es muy importante que pongas nueva pestaña de incógnito. Vas a escribir Twitter. Vas a iniciar. Ya que. Por ejemplo. Regreso aquí a mis pestañas. Y si le doy clic acá. Me manda directamente a la aplicación. Entonces no me conviene. Es por eso que lo usamos de modo incógnito. Porque tiene muchos filtros. Para que no se hablan aplicaciones de terceros. Entonces. Aquí le darás en iniciar sesión. Iniciar sesión. Y ya puedes mandar tu tweet. Directamente desde acá. Sin ningún tipo de problema. Y bueno. Ya como recomendación. Recuerda prestar mucha atención. Sobre cuál configuración escoges. Ya que recuerda que. Ya la abrí otra vez. Ya que recuerda que. Zip tiene el mundo. Es para que todas las personas. Literalmente. Todas las personas de Twitter. Te puedan responder. Inclusive. No sé si tú publicaste un tweet. Eres de México. Lo puedan responder. Personas de China. De Japón. De India. De Rusia. De Alemania. De París. De Colombia. De Argentina. Etcétera. Y si lo pones aquí. Solamente serán las personas que te siguen. Normalmente se usa más. Cuando son grupos de amigos. Que solamente tú sigues a tus amigos. O puede que algún otro. Tipo de figura pública. Solamente esas personas. Te pueden responder. Y la última simplemente serían. Las personas que menciones. Y bueno. Ya como conclusión. Vimos cómo activar esta opción. Desde computadora. Y desde el usar. Y desde el celular. Para que sea un poco más cómodo. Aparte recuerda que lo puedes cambiar. En todo momento. Y si no te deja hacerlo. Desde el celular. Puedes abrir Chrome. Y después una pestaña de incógnito. Para que sea un poco más sencillo. Y bueno. Esto sería todo por este video. Y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!